Ellos son tu voz en DTV El Resumen DTV, el periodismo en el Congreso Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias José, un día pasado por lluvia, no paró un segundo ¿Querían invierno? Ahí tienen Invierno, frío y con lluvia La combinación que a mí no me gusta, qué es esto, más gente, prefiero el calor, el veranito, el sol Tien verano siempre, ¿vos sostienes invierno o tienes verano? ¿Verano? Verano, sí, sí No, no, es tremendo Pero lo de hoy, bueno No, lo de hoy no paró, desde la mañana temprano, bueno, viene bien un poco de lluvia Agual, un día que llueva así tanto de seguido No suele llover muy de seguido aquí en la ciudad de Buenos Aires No, y después de tanta sequía, bueno, así que habrá que hacer un poco de paciencia Porque, bueno, es bienvenida Seguramente en el campo están abriendo los brazos y dándole la bienvenida a esta lluvia Que, bueno, después de tanto tiempo Es necesario Pero bueno, vamos a meternos un poco de lo que es la actividad de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina Hacer fue una jornada muy cargada de mucha actividad ¿Por qué? Porque estuvo reunida la Comisión de Juicio Político Que después, más adelante vamos a hacer un análisis, un repaso de qué dejó esto, ¿no? Los testimonios, las cosas que se preguntaron, los testigos que estuvieron aquí presentes José nos va a contar con sus placas Pero también fue una jornada importante porque hubo un plenario de comisiones De la Comisión de Energía en conjunto con Presupuesto y Hacienda Reunión informativa, podríamos decir, segunda reunión informativa Donde analizaron el tema del proyecto que ingresó por parte del Ejecutivo Respecto al gas natural licuado, ¿no? El GNL, incluso en la primera reunión informativa estuvo presente el diputado Fue diputado Fue diputado Fue diputado, fue senador, ahora quiere volver a ser senador Diputado, mandato vencido, podríamos decirlo entonces Pero actual presidente, claro, actual presidente de YPF Y también en la jornada de ayer estuvo Flavia Rollón Que es secretaria de Energía ¿Cómo viste esto, José? Sí, bueno, expuso durante dos horas ante el plenario de comisiones de combustibles Y de Presupuesto y Hacienda Bueno, fue lo que pedían desde la oposición Que se presentara, que el proyecto este, que es el marco regulatorio del GNL Que, bueno, fuera presentado por funcionarios Ya habían estado la semana pasada los representantes de las empresas La empresa de YPF, el presidente de YPF Y, bueno, en esta oportunidad, bueno, fue muy interesante la exposición El intercambio que hubo Inclusive, un diputado que suele ser bastante disruptivo Con respecto a los funcionarios Como es el diputado neuquino Francisco Ahí me estoy olvidando el nombre Bueno, el diputado del PRO de Neuquén Y, bueno, él le expuso durante... Dijo que estaba bien el proyecto Que estaba muy bien Que él tenía algunos proyectos Inclusive que había presentado en su momento Y que, bueno, que estaban... Que expresó su beneplácito por eso Después criticó, obviamente, que no se estuviera contemplando Lo que... Lo que la propuesta de la oposición También desde la oposición se dijo Que, bueno, que es un gobierno que está de salida Que lo tenía que haber presentado esto O sea, faltan 6 años para terminar este mandato Entonces, bueno, que tenía que haberlo presentado antes Porque, bueno, pero de todas maneras está bien el debate Y hay posibilidades de que seguramente que vaya a prosperar Porque, bueno, es una propuesta que se habló De una inversión de 10.000 millones de dólares Sí Mucha plata en vaca muerta Y la posibilidad de exportar también gas A otros países, ¿no? De la región y también del mundo Entre algunos de los dichos que dijo Flavia Arroyón Que ahora en un rato vamos a repasar la palabra de ella Pero, por ejemplo, que estos proyectos Cambiarían la realidad productiva y económica de la Argentina Que son proyectos muy intensivos en capital Muy fuertes en inversiones Y que requiere, por lo menos, 3 años de construcción, ¿no? Que el documento presentado del proyecto Propone un marco regulatorio Que brinde seguridad jurídica A inversores locales y extranjeros Eso es lo importante Y un encuadre impositivo Del nivel internacional Y estabilidad fiscal y regulatoria cambiaria Seguro Sí, sí, está muy bien Porque son expectativas Que despierta este tema Esta joya que tiene la Argentina Como es vaca muerta Que todavía se comentaba ayer Que está explotada solamente el 1,8% Que tiene unas posibilidades enormes Que va a haber una inversión De 40.000 millones de dólares Que, bueno, los privados Son los que tienen que hacer la inversión Justamente porque Argentina no tiene dólares Ya sabemos Y, bueno, justamente se pide Que es la segunda reserva de gas mundial Obviamente Entonces, sí, de gas no convencional Y, como decías Hay que monetizar todo esto Y, bueno, tenemos gas Como comentábamos el lunes pasado Hay gas para 170 millones de años 170 años Y también, claro 170 años es un montón 170 años es mucho O sea, que es para el consumo interno Y hay que venderlo Por eso también decía Flavia Arroyón Que es una oportunidad única Que tiene la Argentina Que habría que aprovecharla Y no desaprovechar justamente Esta oportunidad De hacer crecer la matiz productiva De hacer crecer la economía Por eso es un tema tan importante ¿No escuchaste si pautaron Ya que va a haber otra reunión informativa O cómo va a seguir el calendario? Todavía no se adelantó Como sigue la agenda Pero seguramente habrá otra informativa Ya después de Ya para el mes de agosto Después de las elecciones seguramente Pero ya van a empezar a debatir Por la realidad No dijeron puntualmente Que fuera a haber otra informativa A mí me parece que ya con la presentación De funcionarios Los que vinieron ayer Y ya habiendo venido La gente de YPF Evidentemente ya está como Para comenzar a trabajar Los asesores Y después que empiecen a pelearse Los diputados Y ya definitivamente Es decir pasar de una informativa A un trabajo en comisión Efectivamente seguro que de la comisión De energía por su parte Presupuesto y Hacienda por la suya O un plenario también Donde podrían empezar a trabajar Este proyecto Que como decíamos Viene por iniciativa del Poder Ejecutivo Es un tema que le interesa mucho Al gobierno Y también al Ministerio de Economía Así que seguramente Que va a ser un tema Que vamos a seguir abordando Trabajando aquí En la Cámara de Diputados de la Nación Y si te parece Querés que escuchemos A ver qué decía Flavia Rollón Tenemos a Flavia Rollón Vamos a ver qué decía Muy bien Estamos con la Secretaria de Energía De la República Argentina Estamos hablando de Flavia Rollón Bueno Un resumen Un poco de lo que ha sido Esta comisión conjunta Con presupuesto y Hacienda Con energía y combustibles Particularmente para hablar De este proyecto De promoción del gas natural licuado Bueno De qué manera beneficiaría Nuestro país Este proyecto precisamente Bueno Este proyecto de ley Habla de una industria Que hoy no está en la Argentina Que va a permitir Industrializar Y agregarle valor A nuestro gas Hoy Vaca Muerta Es la segunda reserva De gas no convencional del mundo Ha tenido un desarrollo Y realmente se ha constituido El desarrollo Vaca Muerta En una política de Estado Y eso ha posibilitado De que hoy Esté demostrado Vaca Muerta Como un recurso De clase mundial Con niveles de productividad De clase mundial Y eso nos lleva A soñar De que pueda haber La instalación De una o varias plantas De GNL En la Argentina En los tiempos De transición energética Esto también es una oportunidad Para la Argentina Porque el mundo Va a demandar En el corto plazo Hablando de una inversión Del orden de los 100.000 millones De dólares Con generación De 100.000 puestos de trabajo En la etapa de construcción Otros tantos En la etapa de operación Y hoy En los tiempos De transición energética Claramente Tenemos una ventana De tiempo acotada Para aprovechar Estos recursos Y Argentina Tiene este desafío Por delante Nosotros trabajamos En este proyecto de ley Justamente Para que Argentina Pueda estar a la altura De las circunstancias Y sería Oportuno De que Argentina Y el Congreso Comiencen A dar el marco De las políticas públicas Para que el GNL Se desarrolle En la Argentina Cuando hablamos De transición energética Y posicionando A la Argentina También como Como país Importante Y con trascendencia En la región Bueno Fundamentalmente A partir de la combinación De otro tipo de energías Como el hidrógeno verde Y demás ¿Cómo cree Que puede llegar a funcionar Junto también Con este proyecto de GNL Por ejemplo? Bueno Claramente El GNL Es un proyecto En lo inmediato El escenario Ha cambiado Se prevé Un aumento Del comercio Del GNL En el corto plazo Por lo ocurrido Con Rusia Por justamente Los compromisos De bajar Las emisiones Y donde gran parte Del mundo Todavía genera energía A partir del carbón Y el gas Está definido Como el combustible De transición Porque genera Muchos menos emisiones Que el carbón Y a largo plazo Tenemos el desafío Del hidrógeno Por eso también Mandamos En el mismo momento El proyecto de GNL Y el proyecto de hidrógeno Hoy Estamos convocados A trabajar En comisión Por el proyecto de GNL Y es nuestro deseo Y estamos a disposición Que pronto Seamos convocados Para trabajar Con el proyecto Del hidrógeno Que también Es una apuesta De una industria Nueva De una industria Innovadora Pero que Argentina También tiene Ventajas comparativas Para poder desarrollar Esta industria Así que esperemos También De que el hidrógeno Que es una industria Que se posiciona Como Como un combustible Alternativo De bajas emisiones Al mediano plazo Que Argentina También pueda estar En ese marco Y que el Congreso También pueda dar El marco De las políticas públicas Y el marco regulatorio Que se requiere Para el desarrollo Del hidrógeno También Por último Bueno Se acaba de inaugurar Un tramo De lo que es El gasoducto Néstor Kirchner Hablando de la importancia De ser el primer paso Para el autoabastecimiento De Argentina Sí, efectivamente Estamos Es un logro Para todo Para todo el país Para todos los argentinos Para la patria Estamos muy contentos Porque más allá De que la obra Fue desafiante Y se hizo En tiempo récord Con esta obra Argentina está encaminada Definitivamente Al autoabastecimiento energético A la independencia energética Y justamente por eso Porque Ya El Estado argentino Tomó una decisión Y terminó la construcción De esta primera etapa Y estamos avanzando Prontamente En la licitación De la reversión Y en la segunda etapa Es que nos permitimos Ya garantizando Nuestro mercado doméstico El gas que todos Los argentinos Y argentinas necesitan Nos permitimos Ser ambiciosos Y soñar En exportar Nuestro gas A otros Puntos del globo A través del GNL Diputado Duboyaski Bueno Gracias por su tiempo Preguntarle ¿Qué? Vamos entonces A Flavia Arroyón La secretaria de Energía Como bien lo estuvimos Adelantando con José Fue una reunión informativa Un plenario de comisiones De energía Con presupuesto De Hacienda La segunda informativa Porque en la primera Estuvo presente Quien fue Quien es presidente De YPF Con todo su equipo De asesores Y bueno En esta oportunidad Flavia Arroyón Dando su opinión Respecto De la importancia Que tiene Tratar En la Cámara De Diputados Y también Seguramente Eventualmente En el Senado Este proyecto De gas natural Licuado Y ahora si Vamos a meternos En otra actividad Que fue muy importante En el día de ayer Que tiene que ver Con la comisión De juicio político Y para eso José Nos va a contar De que se trata Así es Esa fue La primera actividad De este jueves De este martes Muy activo En la Cámara De Diputados En particular En el Congreso En general Bueno Se realizó La décima octava Audiencia Del juicio De la Corte Suprema Se realizó Este martes Una nueva reunión De la Comisión De Juicio Político Que realiza Un proceso De enjuiciamiento Contra los cuatro miembros De la Corte Suprema Esta fue La segunda audiencia Relacionada Con el fallo cautelar De la Corte Suprema Sobre la coparticipación De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Recordemos Que esta es Una controversia En la cual Desde el oficialismo Se busca Determinar Si hubo Connivencia Entre la Corte Suprema Y funcionarios De la Ciudad de Buenos Aires Para acordar Un fallo Que favorece Termina favoreciendo A la Ciudad de Buenos Aires De ese tema Se habló Ya la semana pasada En la anterior reunión Y en esta oportunidad Obviamente Ya se comenzó a hablar Veamos con quienes Quienes fueron los testigos Que estuvieron presentes En esta reunión A ver En la próxima placa Lo vamos a ver Sí Estaban citados Como testigos Bueno Silvina Batakis Exsecretaria De las Provincias Ella es actualmente La Presidenta Del Banco Nación Se habla mucho También de sus Funciones actuales Y en representación De las Provincias Estuvieron Raúl Julio César Abate Fiscal de Estado De Santiago del Estero Pedro Oscar Goyochea Asesor General Del Gobierno De La Rioja Marcos Denet Fiscal de Estado De Catamarca Y Fernando Pablo Tanarro Fiscal de Estado De Santa Cruz Obviamente ¿Por qué mencionamos A estos ¿Por qué se citaron A estos funcionarios? Había hablado En principio Y desde la oposición Chicaneaban un poco Como que bueno Habían dicho Que iban a venir Los gobernadores Bueno Es todo un tema Traer a los gobernadores A los gobernadores Acá Que no se descarta Que eventualmente Pueda llegar a venir Alguno En este desarrollo Probablemente Esto va a durar Un tiempo más Ya esta es la segunda Nosotros le habíamos calculado Mínimo cuatro reuniones Así que va a haber dos más La próxima Después vamos a ver Que es cargadísima Quien vimos que estuvo Muy activo Preguntando Silvina Bataki Fue el diputado nacional Marcelo Casareto Él tiene su preparación En economía De hecho Se dijo en un momento De la reunión Que era quien más preguntaba Porque es quien más Está preparado En estos temas De acuerdo a todas las funciones Que ejerció Y bueno Después abrió la ronda De preguntas De otros diputados Así es Pero aparte Hay que tener en cuenta Determinadas cuestiones Como que Esto es un juicio político En todo sentido Y entonces Bueno Es un año político También este Entonces El oficialismo Trata de utilizar Los tiempos Jugar mucho con los tiempos Recordemos Se habló De la parte Del tema Referido A la cuestión Del fallo Sobre el 2x1 En los días Del 24 de marzo En la semana De la memoria Se habló Justamente De ese tema Con la presencia De Estela de Carlotto Por ejemplo Ahora Después se vuelve Se retoma Este tema De la coparticipación En un momento dado En el que Bueno Estamos en plena Etapa electoral Y quién está Quién queda expuesto Un poco Bueno Uno de los candidatos Presidenciales Precandidatos presidenciales Rodríguez Larreta Y en el caso De Casareto Por ejemplo El tema Especial Especialmente En la mira Lo tiene A Rogelio Frigerio Él es entrerriano Obviamente Rogelio Frigerio El principal competidor De su provincia De su provincia Claro Justamente Entonces bueno Es el que se está preparando Y el que pidió Especialmente La presencia De Frigerio Para exponer Porque él fue uno De los protagonistas De este debate De hecho Rogelio Frigerio Fue quien Renunció A su banca De diputado nacional En la última sesión Que tuvimos La semana pasada Y asumió En su lugar Asumió En su lugar Habíamos dicho El diputado Un diputado radical Entrarriano Sí Atilio Benedetti Benedetti Exactamente Y hablando de No puede acorriar De tantos nombres Sí Y hablando de Silvina Batakis Tenemos la palabra De bueno Quién es actualmente La presidenta Del Banco Central Vamos a ver Qué decía En primer lugar La ley De coparticipación Federal de impuestos Es del año 88 La ciudad Autónoma De Buenos Aires Reconoce su autonomía A la constitución En el año 94 En donde también La constitución Le da El carácter Constitucional Al régimen De coparticipación De Argentina En particular El 2,32 Surge de hacer Las equivalencias Del costo Que tuvo La transferencia Al gobierno De la ciudad Respecto De ese 1,40 En la coparticipación Nacional de impuestos Pero en particular Lo siguiente Recordemos que En el año 2016 Cuando se transfiere La policía El gobierno De la ciudad No tenía La posibilidad De hacer La liquidación De todos los costos Vinculados Con esa transferencia Entonces Durante todo El año 2016 Las liquidaciones De los gastos Que eran necesarios Para seguir Con las erogaciones Que demandaba Toda esa transferencia Las hacía El gobierno De la nación Es decir La liquidación De los sueldos Por ejemplo De los policías Que representaban El 91% Del total De las erogaciones En aquel momento Las tenía que hacer El ministerio De seguridad Como ya estaba Implementado El primer decreto Un decreto simple Como también lo fue El decreto 2003 Y como también Lo fue el 735 Como ya estaba Implementado El decreto Que aumentaba La coparticipación A ese 3,75 Lo que tenía que hacer El gobierno De la ciudad Con el gobierno Nacional Era como Devolverle Esos recursos Que habían sido Liquidados Y pagados Por el gobierno Nacional Entonces No solamente Está Como fuente De información La liquidación De todas las erogaciones Que hacía El gobierno Nacional Por las transferencias Del sistema De lo transferido En materia de seguridad Al gobierno De la ciudad Sino que también Están Todos los documentos En donde el gobierno De la ciudad Le devolvía Esos recursos Al gobierno Nacional Esa devolución De los recursos Que hace el gobierno De la ciudad Al gobierno Nacional Para compensar Lo que había Transferido El gobierno Nacional Ascienden Aproximadamente En 8 mil Millones De pesos Cuando se hace La transferencia De servicios El acta Se firma En enero Del 2016 Yo no era parte De la secretaría Del ministerio De interior Mi conocimiento Radica Simplemente En la vista De los expedientes De aquel momento Como yo decía Anteriormente Las funciones De la secretaría De provincias Eran varias De hecho También En la secretaría De provincias Se encuentra Un organismo Que es un fideicomiso Que otorga créditos A las distintas provincias Para el desarrollo De la infraestructura Productiva Entonces En el marco De la subsecretaría De relaciones Fiscales Con las provincias En el marco De la subsecretaría De la planificación Del desarrollo Y en el marco De ese fideicomiso La función Siempre fue Recibir A todas las provincias Por ejemplo En el marco De relaciones Fiscales Con las provincias Cada una De las provincias Cuando quiere Tomar algún Endeudamiento Tiene que Hacer un trámite Que inicia Por el ministerio De interior Específicamente Por esa subsecretaría En este caso La ciudad Autónoma De buenos aires Emite letras Muchas de esas letras Cuando sobrepasan El ejercicio Tienen que pedir Autorización Entonces Ese trámite Ingresa Y por supuesto Uno tiene que hablar Con los funcionarios Competentes En este caso El secretario De hacienda O ministro De economía De hacienda De la ciudad De buenos aires En su momento O el subsecretario Por otra parte También A través De la elaboración De esta planificación Que yo también Tenía a cargo También hablamos Tanto con el secretario De hacienda Como con el jefe De gobierno Porteño Para poder elaborar El plan integral De desarrollo En todas las provincias Y en todas las jurisdicciones Subnacionales De argentina Y en materia Del fideicomiso financiero El gobierno De la ciudad De buenos aires Estaba tramitando Un crédito Para hacer una obra En el gobierno De la ciudad Y también tuvimos Trato en ese sentido Siempre Las reuniones Fueron Cordiales Y habituales Y tenían que ver Con las misiones Y funciones De cada una De estas áreas Y en alguna De esas reuniones Por supuesto También se abordó El tema De cómo se hizo Esa transferencia De servicios De policía Y los recursos Y alguna vez Hemos tenido Alguna reunión Particular Sobre eso Bueno Escuchábamos entonces Un fragmento Una parte De las distintas Intervenciones Que tuvo Silvina Batakis En el día de ayer En la comisión De juicio político José Contanos De qué más se trató La Batakis Fue la que Más extensamente Expuso ayer Porque había Otros citados También estábamos Con los testigos Hablamos de los Fiscales de Estado Y asesores Representantes De las provincias Que estuvieron ayer Y también Quienes no estuvieron Por ejemplo Que estaban convocados Gabriel María Astarloa Procurador General De la Ciudad de Buenos Aires Fue reprogramado Él anticipó Que no podía venir Iba a dar La contraparte Iba a ser la contraparte En esta En esta Reunión Porque iba a dar La versión De la Ciudad De Buenos Aires Y Alejandro Daniel Rodríguez De la Secretaría De Juicios Originarios De la Corte Suprema Él está convocado Por encabezar La Secretaría Por donde pasó El trámite De la causa Coparticipación Ella expuso En una primera reunión Entonces Dejó trascender Algunas posiciones Que quieren ahondar Sobre este tema Ya dijeron Que va a ser convocado Para la próxima reunión Que va a ser Ya en agosto Vamos a hablar Sobre eso Seguramente Pero bueno Esos son dos Que no estuvieron Y los que si estuvieron Y que hablaron En el orden Que nosotros los dimos Habló Batakis Primero Y después estuvieron Los representantes De las provincias En el caso De los representantes De las provincias Hicieron hincapié En la cuestión Todos más o menos Pasaron por la cuestión De que Bueno Ellos fueron Los que apoyaron El pedido de juicio Político A los miembros De la Corte Suprema Por esta cuestión Hablaron De cómo los había Afectado De alguna manera Era el aporte Que se le daba A la Ciudad De Buenos Aires En detrimento De ellos Desde la oposición Se le aclaró Que no Que no había sido No es que La parte De coparticipación Que le dieron De más A la Ciudad De Buenos Aires Se le había quitado A las provincias Sino que Había sido De Los recursos Generales Que se le había aportado Bueno De todas maneras Dijeron que sí Que de alguna manera Después Diciendo En un momento dado Desde la oposición Dijeron Pero cómo Si la parte Los recursos De la Ciudad De Buenos Aires Se los reasignaron A la provincia De Buenos Aires Justamente Ahí empezó todo Y nunca Se quejaron Las provincias De que Bueno Le sacaban a ellos Bueno Hay mucho de política En este juicio Bueno Veamos A ver Batakis Concurrió Como decíamos En función Del rol Que tuvo Como secretaria De las provincias Del Ministerio del Interior Entre el 10 De diciembre De 2019 Y el 3 De julio De 2022 Después fue Designada Ministra de Economía Recién lo recordaba Viéndola Duró Un mes ¿No? Aproximadamente Poco tiempo Sí Recordó La funcionaria Que entre las áreas Que manejabas Encontraba La que hace A las relaciones Fiscales Entre el Gobierno Nacional Y las provincias Por eso es que Tenía que hablar Y fue protagonista Del tema este Cuando pasó el trámite En la Corte Suprema Así es Y para seguir analizando Lo que fue la intervención De Silvina Batakis Tenemos un poco más De información Vamos a escuchar A ver qué decía Respecto a este tema Bueno Efectivamente La provincia Por introducción Del señor Gobernador Ricardo Quintela Ha decidido Solicitar En calidad De amigos Del tribunal En la figura Amicus Curie Cuya acordada Ha sido Oportunamente Reglamentada Por la Corte Suprema En el año 2013 Para participar En este proceso Judicial Poder ser Escuchado Ya que este tipo De acordada Contempla Tanto los Juicios Que son De carácter Ordinarios Como los que Se presentan En materia Originarios Como es el caso Que se está dando En este sentido Entre el Estado Nacional Y CABA En el mes De julio Del año Pasado Y en el mes De diciembre Al no haber Sido proveído La solicitud Que realizó La provincia De La Rioja En esta condición Hemos instado En el mes De diciembre Exactamente El 12 De diciembre Una vez Más Sin haber Obtenido Por parte De la Corte Suprema Manifestación Alguna Con respecto A este Dos tipos De presentaciones La de julio Y la de Instar el trámite Para poder Ser tenidos Como amigos Del tribunal En el mes De diciembre Si nosotros Avanzamos Sobre la base Y la argumentación De la provincia De La Rioja Para poder participar De esta instancia Nos podemos Remitir En torno A la presentación A dos aspectos Uno que tiene que ver Con una naturaleza Histórica Y la otra Tiene que ver Con una cuestión De carácter Jurisprudencial Desde el punto De vista Histórico La presentación Hace mención A la estructura Que presenta La organización Nacional Y en torno A ello El rol De las provincias Del norte Especialmente En lo que Tiene que ver Con la fundación Del estado Nacional Por ser Las provincias Originarias Y en este aspecto Por supuesto Toda la estructura Que tiene que ver No sólo Con la sanción De la constitución En el año 1853 Sino con respecto A la proyección Que se fue dando En estas etapas De carácter Histórica Y en el marco De carácter Jurisprudencial Hemos advertido Que la Corte Suprema A partir del año 2017 Adoptó Lo que se denomina Un nuevo estándar Referidos A las presentaciones De CABA Para poder Tener Participación En causas Originarias Es decir Admitirla A CABA Para estos Juicios Originarios Ya que Desde el año 1994 La Corte Suprema De manera coherente Y sistemática Ha venido rechazando Esa capacidad Ya que le corresponde Únicamente A las provincias Y en el año 2017 Adquirió La posibilidad En el proceso Judicial CABA Contra Córdoba Ejecución fiscal La posibilidad De Tener Esa incidencia En carácter Originaria Esto es para Dimensionar Es decir Por una ejecución Fiscal CABA Logra Obtener Esta Situación De privilegio Que es poder De manera originaria Participar En instancias De carácter Judicial Lo que Marca Un Predominio De carácter Jurisprudencial Que en este caso Ha concedido También Un predominio De carácter Económico Con la Asignación De una partida En materia De coeficiente De coparticipación Que termina Consolidando Lo que son Las desigualdades Entre las diferentes Jurisdicciones En el marco Del texto De la Constitución Nacional Escuchamos A Pedro Goyochea Él es Asesor Del gobierno De la Provincia De La Rioja Quien efectivamente Fue el tercer Testigo En dar testimonio Aquí en la Comisión De juicio Político En este tema Que se está tratando Respecto A la coparticipación Vamos a ir Un pequeño corte En minutos Nada más Volvemos Y seguimos Analizando Con ustedes Más información Parlamentaria Buenas semanas ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas Aquí estamos Hay un proyecto Por el cual Yo trabajé Muchísimo Y somos Muchos Los diputados Y diputadas Que hemos Trabajado Pero veo Muy difícil Que eso Pueda darse Y es el Proyecto De humedales Creo que es Un proyecto Muy importante Para la Argentina También Todo lo que Tiene que ver Con la agenda Ambiental En ese caso El de trazabilidad También entra La creación La creación De la defensoría Mi PYME Pero en el marco Del poder legislativo Que creemos Porque existen Un montón De regulaciones Y las PYME No encuentran Bueno Lo voy a estar Presentando Yo creo que Lo estoy consultando Con dirigentes PYME También Están muy entusiasmados Una comisión bicameral Que A A similitud De lo que está Legislándose En el resto del mundo Cumplamos acá Porque Supuestamente La defensa De la competencia Por ejemplo Está dentro De la defensoría Del pueblo ¿Cuánto hace Que no está elegido Defensor del pueblo? DTV Tercera edición De lunes a viernes Para hacer visible Y formalizar el trabajo En casas particulares Creamos el programa Registradas Generando empleo Digno Y de calidad Inscribiendo A una trabajadora De casas particulares Formalizas Un puesto de trabajo Y aseguras Que acceda A todos sus derechos A través del programa Registradas Durante los primeros Seis meses El Estado Cubre el 50% Del sueldo De las nuevas Trabajadoras Una herramienta Para visibilizar Formalizar Y reconocer El trabajo Del personal De casas particulares Argentina Presidencia Ellos Son tu voz En la tercera edición DTV El periodismo En el congreso Cuando hagas una compra Paga como quieras Pero paga lo que es justo Porque ahora contás Con precios justos El compromiso Que tomamos Con supermercados Y distribuidores De todo el país Para que más de 2.000 productos Mantengan su precio Por 4 meses Y la previsibilidad De que otros 30.000 No superen El 4% De aumento mensual Además Podés avisar De faltantes O irregularidades Para que nadie Tenga que pagar de más Bajate la app Escaneá Y conocé los precios justos Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Nuevo episodio De Todo Cultura Aquí estamos En Diputados TV Cuando la democracia Empieza a pensarse No ya Como el gobierno Tumultuoso De las muchedumbres Despreparadas Sino como un sistema De reglas de juego Por el cual Podemos periódicamente Elegir a nuestros gobernantes Que deliberarán Y gobernarán En nuestro nombre Como reza La muy liberal Constitución argentina Y recibir a cambio De eso La garantía De ciertas libertades Y de ciertos derechos Entonces la palabra Democracia Empieza a ser Buena palabra Y aún más Que buena palabra Una palabra Casi obligatoria De nuestras discusiones Políticas ¿Cuál era el espíritu De verdad? ¿No era Esa nueva nación Que se está fundando Tiene que tener Un principio de unidad De legitimidad Pero un principio de legitimidad Que incorpore No solamente A los sectores criollos Sino también A las comunidades originarias Todo cultura Miércoles 23 horas Ampliamos las asignaciones familiares A partir de marzo Igualamos el tope de ingresos Para percibir las asignaciones Con el piso del impuesto A las ganancias De este modo Incluimos a 900.000 niños Niñas y adolescentes Al sistema de asignaciones Poniendo en valor El trabajo De más de 600.000 familias Trabajadoras Primero la gente ANSES Ministerio de Economía Argentina Presidencia ¿Cómo les va? Muy buenos días Exactamente 10 de la mañana La arena es para sostener Abierta la fractura Porque con el agua Se rompe la piedra Y si no se pusiera Alguna gente de sostén Eso se volvería Eso es para sacar gas, ¿no? Gas y petróleo O sea, lo que queda Y gas y petróleo Está en la piedra Entonces la perforás con el agua Y queda la arena Y a través de los poros Que se generan en la arena Va fluyendo el gas Y el petróleo Básicamente se llama Gente de sostén Es importante Me parece que Podamos empezar a poner En discusión En agenda Temas como este Porque bueno La producción de gas En esta Lo que se llama ahora La transición energética El gas es una opción Para ir trabajando Para tener energía Si bien es un elemento No renovable Pero para tener energía Mientras logramos Esa famosa transición energética TTV Primera mañana De lunes a viernes Bueno, continuamos aquí Con el resumen De noticias parlamentarias José nos estaba explicando Un poco Haciendo un resumen Un repaso De lo que quedó ayer De juicio político Lo más importante Que pudimos sacar De esa reunión Hubieron seis testigos Que vinieron aquí A testificar a la comisión De juicio político Entre ellos Varios representantes De las provincias José, ¿qué más pasó? Bueno, siguiendo con la Funcionaria Batakis Ella decía Que sobre la modificación En el porcentaje De coparticipación De la ciudad de Buenos Aires Dijo que se realiza Que bueno Le apuntó a que Cuando se hace La modificación Del decreto original De 2003 Establecieron 1.4% Para la ciudad No había ningún fundamento Para llevar La coparticipación El primer número De 3,75% Que es como la dejó La Corte Suprema Finalmente Recordemos Que hace Al 1,4% Lo lleva Se lleva Originalmente En 2003 Desde ahí Arranca Cuando fuimos A buscar antecedentes De esos tres decretos De la gestión De Macri No había ningún antecedente Y de hecho El primer decreto No explica los motivos Por el cual Se aumenta El porcentaje De 1,4% A 3,75% Que fue lo que había hecho Mauricio Macri Allá Por 2016 Tiene que venir Un segundo decreto Que lo que hace Es corregir Una omisión De información Después Y ese porcentaje Queda en 3,50% Bueno Recordemos En este caso Bueno Lo que ya decía La Silvina Batakis Decía que No hay ningún informe técnico No hay ningún fundamento Que explique Por qué se pasa De 1,40% O a 3,75% Y esa transferencia Decía que claramente Es infundada Hubo un exceso De recursos Al gobierno De la ciudad Ella insistió Sobre esa postura A propósito De la cuestión De los funcionarios De las provincias Que vinieron Vamos Yendo y viniendo Un poquito También Ellos Alegaban Que Bueno Reprochaban Que no tuvieron Participación Los gobernadores Que habían pedido Participar Pedido Exponer Ante la Corte Suprema La Corte Suprema No los convocó Ellos querían ser Claro En realidad Porque pasa Que eso tiene Un fundamento jurídico Y una razón de ser También Porque las provincias Pienen intervención Recordemos Que las provincias Son autónomas Y son preexistentes Al Estado Nacional Cuando se crea El Estado Nacional Las provincias Delegan Parte de sus poderes Facultades Y potestades Al gobierno nacional Para poder constituirlo Todo lo que tenga que ver Con coparticipación Se entiende Se supone Que tiene que haber Una intervención Por parte de las provincias A la hora de modificar Estas cuestiones Así lo establece La Constitución Nacional Por eso Este enojo Podríamos decir O este reclamo Por parte de las provincias Cuando se A raíz de este fallo Que de alguna manera Aumenta El tema De los recursos Para la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Porque se considera Que no se tuvo En cuenta La opinión De las provincias O la participación En la intervención De las provincias En materia coparticipable Como es esta Así es Y lo que reclamaban Por ejemplo El funcionario Abate De San Diego del Estero Decía que Nos habían dejado Ser amigos 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 Curiai Amigos Curiai Que es cuando Se produce Una situación Muy curiosa Que es Un pedido Del diputado Leopoldo Moro Abate Para ver De qué manera Dónde estaba Cada uno Ubicado En esa audiencia Que se realizó En la que Participaron Justamente Representantes De la Nación Representantes De la Ciudad De Buenos Aires Y Estaban los Integrantes De la Corte Entonces Le pidieron Que dibujara Más alzada En una pizarra La posición De todos Los presentes En esa audiencia Convocada Por la Corte Para reunir A todas las partes Allí ubicó En el plano Donde estaba Silvio Robles Cuya presencia No consta En el acta Correspondiente A esa reunión Y eso fue Desató Una de las polémicas De la jornada Lo que ella Ella dijo Por ejemplo Lo había visto Atrás Que lo vio Mirando para abajo Mirando el celular Después le preguntaron Pero como no habían Podían entrar con celulares No, lo habían dejado afuera O sea que bueno A ella le pareció En ese momento Yo lo que me pregunto En última instancia Y no se le ocurrió A los legisladores Es ¿Cómo sabía Que era Silvio Robles? Porque Silvio Robles No es una persona Para nada conocida Es Digamos Quien es Silvio Robles Es el asesor principal De la Del presidente De la Corte Suprema Rosati Que ha tenido Evidentemente Para el oficialismo Una participación Muy Influyente En este fallo Especialmente Pero bueno No era una cara conocida Así que de todas maneras Bueno La cuestión es que Estar estuvo Y vamos a ver A ver Qué es lo que sucedió En esas circunstancias Así es Y otro de los testigos Que estuvo En la Comisión De Juicio Político Se llama Marcos Dennett Que es fiscal De la provincia De Catamarca Vamos a ver Qué decía Estas desigualdades No son producto De los porteños Justamente De la gente Estructural Que viene de época Del propio Virreinato Y que lamentablemente Los distintos gobiernos En forma sucesiva No lograron Desestructurar Para poder Generar Y apuntar A un país mejor Más federal Y eso es justamente Lo que nosotros Le explicamos A la Corte Que Y con pautas Objetivas Dadas Por los distintos Presupuestos Que se aprobaron En el año 20-22 Que Per cápita La suma Que le correspondía A la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Superaba los 300.000 pesos Contra Los 180.000 pesos Que le correspondían A provincias De menor cuantía Y de muy lejana Distancia Desde el puerto Eso les quisimos Explicar Les quisimos Explicar Que la situación De injusticia En la que el país Federal Está sufriendo No solo Desde la época Del gobierno Que dictó Estos decretos Injustos Porque realmente Darle Semejante participación Sin ningún tipo De fundamento Violentando El peronismo El Federalismo De concertación Realmente Era una afrenta Para todos nosotros Para como hombres De derecho Que realmente Creemos Que la seguridad Jurídica Hace al fundamento De la vida Democrática No Comprender O no aplicar Las pautas Dadas Por El artículo 75 Inciso Segundo Párrafo Quinto Y las previsiones De la legislación Vigente Como es la que Hago referencia A la 27.606 Realmente Nos generaba Una situación De desazón Como abogados Y hombres de derecho Bueno, escuchábamos entonces A otro de los testigos De la Comisión De Juicio Político Que seguramente Van a seguir viniendo Más representantes De las diversas provincias Porque el tema De coparticipación Es un tema Que compete Justamente A todas las provincias ¿Qué más pasó ayer, José? Bueno, estábamos con la pizarra Que bueno, el diputado Moró Había hecho hincapié En la presencia entonces De Silvio Robles Durante esa audiencia Que había sido omitida En la redacción final Del acta Que se hizo Y por eso Hacían hincapié En el hecho De que en la presencia Bueno Que decían Que eso significaba Una severa irregularidad En la pregunta Bueno Había Había generado Un cierto Momento de hilaridad Inicialmente Cuando le había pedido Que dibujara Todo eso En un acta Pero la ¿A dónde iba? Bueno Obviamente A establecer La presencia De él Y él decía De este Funcionario judicial Y decía Que estamos cuestionando Este fallo cautelar Porque tenemos La sospecha Más que fundada De que ha sido Negociado Y traficado Por este fantasma En referencia A Silvio Robles Que no aparece En el acta Y parece actuar Como quinto cortesano Eso lo decía El diputado Leopoldo Moró Que de hecho Incluso, José Perdón que te interrumpa Hay algunos Que llegaron a hablar De claramente Como no figuraba El nombre Robles En este acta Hablaron Incluso De investigar Y ver la posibilidad De que sea Una falsedad De documento Que es un delito De acción pública Inclusive De revisar A ver si Realmente Está chequeada Esa situación Y de ser así Porque él no figuraba Efectivamente En el acta Donde se debe Dejar constancia En este tipo De reuniones Desde la oposición Que decíamos Bueno, rechazaron Que esa presencia De Robles Hubiera marcado No, en ningún momento Se dijo Que no hubiera estado La posibilidad De que no hubiera estado Pero dijo Que no era No debía haber Marcado una irregularidad Por cuanto no se trataba De una audiencia secreta Pablo Tenelli Que fue uno De los más enfáticos En esta materia No había insistió En que no veía Nada irregular Sino habitual Tratándose de alguien Que no participaba De ningún modo De la audiencia Porque no había hablado Entonces Claro, en realidad Lo que se cuestionaba También ahí Es este tema De primero Que las audiencias secretas Hace mucho tiempo Ya que no existen Ya que existen Audiencias secretas En el Estado Sería raro Si por ahí Audiencias que son Reservadas O con cierta participación De funcionarios O de partes Porque Bataki Lo que decía Y hacía hincapié En esto Que ella por ejemplo No pudo ingresar A su gente de personal O a su gente de prensa Porque se había pedido Que sea como reservado Respecto de las partes Que estaban Que tenían que ver Con el tema Que se iba a tratar Entonces Eso es un poco Lo que se cuestionaba Decía si Robles No tenía Alguna vinculación Efectiva O no era parte En ese tema Que se iba a tratar Porque él sí podía estar presente Y por ejemplo Los asesores La prensa La gente de trabajo De Silvina Bataki No podía ingresar Era un poco Lo que se cuestionaba Y sumado a eso Que no figura En el acta La presencia de él Claro Pero justamente Lo que decían Desde la oposición Bueno Pero Robles No es que no sea nadie Ahí es el asesor principal Del presidente De la corte suprema Eso no implicaba Que estuviera O que no estuviera Y que lo anotaran O no lo anotaran En el acta De todas maneras Era una especie De chicana Y decían No era falsedad ideológica Decía la diputada Stilman por ejemplo Porque no se trataba De una reunión secreta Obviamente En un tema Que fue y vino Durante toda la A partir de entonces Fue y vino Todo el tiempo Durante esa presentación Esas cosas por ahí Cuando suceden En el ámbito judicial Hay ciertas audiencias Por ejemplo Donde simplemente Quienes pueden asistir Son todas aquellas personas Que se consideren parte En la causa O en el juicio Que se esté llevando Por eso Habría que ver Y analizar En qué contexto Se hizo esto Si realmente Ese tipo De audiencias Que se tuvieron O reuniones Que se tuvieron Tiene estas características Donde solamente Quienes son parte En esa causa Pueden integrar Y por qué No podrían integrar Otras personas Por más que sean Miembros o funcionarios Del cuerpo Como estábamos hablando Con Silvio Robles Que era de la Corte Suprema Por eso Se generó Como este debate De idas y vueltas Porque no terminaba De quedar en claro Si podía o no Participar gente Que no era parte En el tema Que se estaba tratando Ese era el tema Sí, tal cual Bueno Y otro de los temas En los que insistieron A partir de Ya habiendo pasado Esa cuestión Fue insistirle Sobre su condición De presidente De la nación Si se le estaba pagando Y por qué No se le estaba pagando A la Ciudad de Buenos Aires Y bueno Ella insistía En que todavía Era un fallo Estaba apelado Y no tenía por qué Pagar la Ciudad Y bueno Dijeron que sí Tenía que ser así Bueno En realidad Y en eso Me recuerdo que Gailar incluso Hizo una intervención Lo cual es correcto Cuando ahí Está la apelación De un fallo Es un tema muy jurídico Pero cuando uno apela No hay una sentencia firme Entonces cuando no hay Una sentencia firme Porque hay una apelación Que tiene que ver Con estas reglas De las medidas Justamente cautelares Y de apelaciones Y demás Se supone que no hay Un fallo firme Entonces cuando no hay Un fallo firme No puede ser ejecutado Y pasa con un montón De causas que hemos hablado Acá Todavía no va a tener Efecto el fallo Porque lo apelaron Y al no estar apelado No tiene sentencia No tiene sentencia firme Al no tener una sentencia firme No puede ser ejecutable Entonces era un poco Lo que se hablaba Y se cuestionaba Esta cuestión también Bueno Y ahora veamos entonces A ver Nos vamos al principio Ahora en la próxima placa Vamos al principio Que fue Los pedidos De ampliación de pruebas Que se hizo al principio Justamente porque Había cuoro Entonces se pudiera votar En ese momento Después muchos Se tenían que ir A otras comisiones Que había Porque dijimos El martes Fue muy activo En esa materia Se hizo a través Del diputado Rodolfo Taylade Un pedido De ampliación de pruebas Solicitaron por ejemplo El testimonio De Alejandro Otero Actualmente es funcionario De la AFIP Y que fue el funcionario Del gobierno Que expuso en el Senado En oportunidad El tratamiento De lo que luego sería La ley 27.606 Que es la que estableció El nuevo índice Que le corresponde A la ciudad de Buenos Aires Y bueno En concepto De coparticipación También solicitaron Al Poder Ejecutivo Copias de expedientes Que anteceden Los decretos Relacionados con la causa Y a la Corte Se le pidió Librar oficios Sobre la circulación Entre dependencias Secretarías Y vocalías De las causas En cuestión Pidió también Taylade Conocer la información Pertinente De la vocalía Que intervino En la redacción De la medida cautelar Bueno Todas estas cosas Son bastante técnicas Pero ellos sabrán Por qué las piden Todo esto Obviamente Lo que importa acá Quienes son los testigos A quienes piden En particular Y en este caso Y lo vamos a ver En la próxima En la próxima placa Acá pidieron A Alejandro Rodríguez En ese pedido De ampliación de pruebas Pidieron que sea La presencia de él Porque es el que Va a tener que establecer Que es por ejemplo El que redactó El acta Entonces van a volver El acta ese De la que hablábamos Donde no figura Robles Le van a preguntar Por qué no figuró Robles Así que van a dar Muchas vueltas Y bueno Ahí estaría bueno También que si viene A testificar Por el momento Está citado Que explique Si en ese tipo De reuniones Es necesario o no Que sean parte Solamente Las partes Involucradas En la causa Y por qué Decide ser así Por qué Por ejemplo En el caso De Silvio Robles Pudo ingresar Cuando no era parte Quizá en esa causa Y por qué Por ejemplo Los asesores O la gente que trabajaba Con Silvio De un ataque Y no pudo ingresar Entonces Eso yo creo Que se va a hacer Mucho hincapié En investigar por ahí Hay que establecer Qué dicen Las reglas de juego Por así decirlo En ese tipo De reuniones Cómo tienen que ser Y de darse de esa manera Por qué No necesariamente Estaban en el acta Todos los presentes Efectivamente Así es Y después Los otros dos nombres Convocados Bueno Música especial Ponemos acá Suenen las trompetas Silvio Robles De quien Vamos a hablar Un poquito acá Y Marcelo D'Alessandro Te lo digo Te apuesto lo que quieran Una apuesta pública acá Lo que quieran Este que no van a estar Ninguno de los dos decís No van a decir O sea Es muy probable O por lo menos Uno de los dos No Pero acá se van a encontrar Con una cuestión también José Porque Ninguno de los dos Tendría los fueros En los cuales ampararse Para decir Bueno Yo no puedo No voy a A testificar Porque tengo fueros Que me amparan O porque Hay una causa Legal Abierta en curso Como lo habían citado Tonón en su momento Entonces no sé De qué se podrían Prender Para justificar Su incomparecencia No digo que no vaya A presentarse Porque no tienen Otra alternativa Tienen que estar Acá Me parece Que va a ser así Lo que van a hacer Es lo que suele suceder En estas ocasiones Y que hizo por ejemplo Alejandro Rodríguez Que estaba citado Ayer también Lo van a dilatar En esta no puedo ir Entonces Reprogramar Porque aparte Recordemos Esto es Hoy salieron las citaciones Para el primero de agosto Y en esas citaciones Este Justamente Bueno Es la previa De las elecciones Exacto Entonces me parece Que va a venir después Así es Entonces va a ser Una semana Muy movida Porque recordemos Que también va a ser La semana previa A lo que van a ser Las elecciones Paso En la República Argentina Y para cerrar Este tema Vamos a escuchar Que sea la presidenta De la comisión Carolina Gailar Respecto a este tema Diputada Carolina Gailar Gracias por su tiempo Preguntarle Bueno ¿Qué opinión tiene Respecto de esta reunión De juicio político Donde se trató Nuevamente el tema De la coparticipación Y después de haber Escuchado efectivamente A Silvina Batakis Y a los distintos Jefes de Estado De las provincias Bueno Creo que fue Un avance importante La reunión del día De la fecha En cada reunión De comisión Que se realiza Se va reafirmando Una de las hipótesis De investigación Que tenemos En la causa Coparticipación Que es la posible Connivencia De un sector De la corte O de los miembros De la corte Con el gobierno De la ciudad De Buenos Aires Hoy Con el testimonio De Silvina Batakis Quedó claro Que el señor Robles Había estado presente En la audiencia De coparticipación Y él No estaba mencionado En el acta De la reunión Donde participaron Pocas personas Algunos en representación Del gobierno nacional Otros de la ciudad Eso por un lado Y por otra parte También quedó Hoy claro Que las provincias Que se presentaron A la corte Con Amicus Curia Manifestando La posible afectación Que podría tener Este tema De la coparticipación De aumentar La coparticipación A la ciudad A las provincias Podía llegar A afectarlas Se presentaron A la corte Y no tuvieron respuesta Entonces De alguna manera Va quedando Más clara Cuál fue La arbitrariedad Que hizo Que la corte Dicte un fallo Sin pautas objetivas Porque no se sabe El número Que determinó La corte Que tiene que parar El gobierno nacional De donde surge Porque no pasó La medida cautelar Por la unidad De análisis económico De la corte Que es la unidad Creada para analizar El impacto De los fallos Impacto económico De algunos fallos No El secretario De la secretaría De juicios originarios Dijo que el proyecto De cautelar No se armó En esa secretaría Que es la secretaría Por donde pasó El expediente Entonces Son un montón De cuestiones Que se van comprobando Y que muestran Una cierta Arbitrariedad En el manejo De este tema Tan político Como es el tema De los recursos De la ciudad De Buenos Aires De las provincias Y del país Y bueno Y que la corte Ha tenido Un fallo Que está siendo Muy cuestionado Y que sería posible Causal de mal desempeño Si comenzamos Y serán citados Los señores Marcelo D'Alessandro El ex ministro De justicia Y seguridad porteño Y el señor Silvio Robles Que es el director De la vocalidad Del doctor Rosati Escuchábamos bueno A Carolina Galear Presidenta de la Comisión De Juicio Político José Gracias por compartir Nuevamente con nosotros Como todas las tardes Mi nombre es Luciana Fernández Me acompaña José Y Mauro Nos volvemos a encontrar Mañana a las 18 horas Por aquí Por la pantalla Diputados Televisión Chau